Oiga, siempre hay modas sexenales, ¿no? O sea, como que cada presidente quiere llegar e imprimir su sello y dejarlo para la posteridad. Por ejemplo, igual muchos no recuerdan a Luis Echeverría, pero él fue la cuestión folclórica, el recuperar las raíces, etcétera, todo lo mexicano, para que vea que tampoco es un invento ahora novedoso. No, eso ya lo había hecho Luis Echeverría. Con Miguel de la Madrid Hurtado, la solución somos todos y el combate a la corrupción, que también no se hizo nada. Miguel de la Madrid, ¿qué fue? Pues el asunto del combate a la, perdón, la modernidad, el combate al rezago, solidaridad, no era lo de Carlos Salinas de Gortari. Con Ernesto Zedillo, la apertura que hubo hacia el mundo, con Vicente Fox Quesada, el cambio, la relajación un poco de la situación de la presidencia imperial. Con Felipe Calderón, el tema de la lucha contra el crimen organizado. Y ahora con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es el de hablemos todos y nos escuchemos todos. Pues así lo hacemos nosotros, nada más que nosotros lo hacemos mucho antes que don Andrés Manuel López Obrador fuera presidente. Y la cuestión es que todavía tenemos muchos comentarios de usted que nos ve y nos escucha respecto a esta solicitud que hizo el presidente López Obrador de una disculpa a España y al Vaticano por la conquista, ¿no? Así que seguimos escuchando. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué opinan de estas cartas que envió el presidente López Obrador? Vamos hasta la piedad. Juan José, tenemos un presidente deprimido, todavía no digieren la conquista, eso ya pasó hace 500 años, ya, él no debe de mirar hacia atrás, debe de mirar al frente, cómo va a dirigir esta nación al futuro, lo pasado pasado, ya, ese presidente está chocheando. A él le ofrecieron la presidencia, pero de la casa del asilo de ancianos a la vuelta de su casa, no la de la presidencia de la república. Se me parece que le queda demasiado grande el saco de presidente. Esa es mi opinión. Gracias. El licenciado José Antonio Cázares, la piedad Michoacán. Gracias, licenciado Cázares, por su opinión. Vamos ahora con tu opinión, Adriana Delgado, te escuchamos. Hola, Juan José, claro que sí, claro que sí, e incluso indemnización. Soy Adriana Delgado. Bueno, esa es otra opinión, como la que tiene también Ulises desde Zamora. Buenas tardes, Jota Gota. Referente a esta temática de la solicitud de disculpa, pues considero que no fue realizada de manera adecuada por parte del gobierno mexicano. Es por ello que inmediatamente el rey contesta de esta manera. Hay que hacer un parteaguas en la historia que nos han contado de que la conquista fue sangrienta y brutal a otras perspectivas referentes a investigaciones históricas, pues que fue de diferentes maneras. Es por ello que puede ser que no sea tal cual como nos la cuentan. No tiene nada que ver con otro tipo de disculpas que se han dado, que por ahí circulan en redes sociales de gobiernos de Canadá, de Francia, etc. Aquí ha sido de otra índole. Es por ello que yo estoy de acuerdo en que el gobierno de España no ofrezca disculpas específicamente por ese hecho. Gracias. Soy Ulises de Zamora, Michoacán. Gracias, Ulises. Vamos ahora contigo, Abelardo, hasta Zitácuaro. A ver, ¿qué nos comentas tú? Bueno, buenas tardes, señor JJ. Soy Everardo Hernández de Zitácuaro, Michoacán. Con respecto a la acción que tomó nuestro presidente el decirle a España que pida disculpas, pues creo que a diferencia de todos los comentarios que he escuchado, que es una mala idea e incluso se expresan con groserías, creo que no es tan descabellado. Me parece que si nosotros ponemos un poquito de atención en Octavio Paz y su libro Laberinto de la Soledad, específicamente en el apartado de máscaras mexicanas, nos podemos dar cuenta. Los mexicanos tenemos como una fuerza invisible que nos aplasta siempre. Esto, bueno, es desde la conquista. Ese peso invisible, por decirlo así, de alguna manera, por decirlo así como, no sé, como algo simbólico, creo, y refiriéndome de nuevo a Octavio Paz, creo que podríamos superarnos como mexicanos. Mire, ya estuvimos en La Piedad, ya estuvimos en Zamora, ya estuvimos en Zitácuaro. Vámonos ahora también hasta Lázaro Cárdenas con la opinión de Uriel Martínez. Te escuchamos, Uriel. Saludos, JJ. La verdad, qué bueno que este presidente tuvo el valor de pedir las disculpas que durante tantos años se le ha negado al pueblo mexicano en ese tiempo pisoteado, usurpado y la matanza por estos extranjeros que solamente vinieron a traernos enfermedades y desgracias. Más bien, qué valor de este presidente que sí llama a cuentas con la disculpa a esas gentes que ese tiempo no se tentaban el corazón por sus ambiciones. Uriel Martínez, JJ de Lázaro. Bueno, hay que decir algo, hay que recordar una matanza, una masacre que se cometió el 10 de mayo de 1520 por uno de los capitanes de Hernán Cortés, Pedro de Alvarado. Eso ahí está en los anales de la historia. No se trata de olvidar ni de hacernos tontos ni de borrar lo que ocurrió. Pero ni España era España cuando esto ocurrió, ni México existía tampoco. No hay que ubicarnos también con toda la información. Ya fuimos a, ¿dónde fuimos? A Lázaro Cárdenas. Ahora vamos a Uruapan. Adelante. Es un honor para mí saludar a uno de los mejores comunicadores que hay en nuestro estado en Michoacán. JJ, es indudable que les parezca descabellada o fuera de orden lo que escribió el señor López Obrador, pidiendo a España que se disculpe por lo que aconteció en la conquista. Yo estoy con el señor presidente y aparte de la disculpa, que regresen los saqueados. Y si hay un conflicto, por eso, piensa, oh patria querida, que un soldado en cada hijo te dio. Gil de Uruapan. Gracias. Un saludo para Uruapan. Y cerramos con usted, señor Galvez. ¿Qué es lo que opina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, JJ y a todo el estado de Michoacán. Que el presidente de México debería de estar ocupándose de temas de importancia y de impacto en el país y dejar a un lado cartas donde soliciten a gobiernos extranjeros que se disculpen por actos o hechos. Ya que también al Vaticano le mandó una carta y trajo como consecuencia que el papa le dijera que ya se habían disculpado sus antecesores y que pues no venía a México en el 2021. Nos está alejando del mundo y pues yo no veo que mande una carta a Donald Trump diciendo que se disculpe o que nos regrese todos los territorios que épocas pasadas se hicieron los americanos. Mi nombre es Antonio Galvez. Me encantó, Antonio. ¿Cómo dijiste? Con toda certeza. Un saludo a todo Michoacán porque esto sí se escucha no solamente en todo Michoacán. Se escucha también en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias. Oiga, ¿y qué haremos en Michoacán con el pueblo purépecha? Que en lugar de lamentar una conquista agradecemos la marca indeleble que un español dejó en la vida de este pueblo. Bueno, porque Vasco de Quiroga, nacido en Madrigal de las Altas Torres, cambió para bien todo Michoacán. La marca de Vasco de Quiroga, su trabajo y su humanismo aún guía no solamente al pueblo purépecha, sino a todo Michoacán. Recuerde usted que el primer hospital de toda Mesoamérica se fundó aquí y lo fundó Vasco de Quiroga. ¿Qué hacemos con eso? Hay que meditarlo, porque no solamente las cosas son como las presentan. Por cierto, el término aztecas es un término mal usado. Son tenoshcas o mexicas. El término azteca es tan despectivo como el término tarasco. Digo, porque hay algunos que hablan y ni siquiera saben lo que dicen. Vamos a un corte y regresamos.